Dentro de 100 años, todos estaremos enterrados con nuestra familia y amigos. Extraños vivirán en las casas que tan duro trabajamos para construir. Y alguien más será el dueño de todo lo que ahora tenemos. La mayoría de nuestras posesiones serán regaladas a otros o tiradas a la basura, incluido el auto en que gastamos una fortuna y que ahora estará destrozado. Nuestros descendientes apenas sabrán quiénes somos y ni siquiera nos recordarán. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién fue nuestro bisabuelo? Después de morir, seremos recordados por unos cuantos años más y seremos un retrato en la pared de alguien. Y unas décadas después, nuestra historia, fotos y obras se perderán en el olvido. Ni siquiera seremos recuerdos. Si pausamos un poco para analizar esto, tal vez entendamos lo inútil que es preocuparse por el 95% de las cosas que nos consumen a diario. Si solo pudiéramos pensar en esto un poco, nuestros pensamientos cambiarán y haremos las cosas de manera diferente. Tal vez nos sintamos más libres de disfrutar de nosotros mismos y de las vidas que vivimos. Recuerda esto. Si lo que te preocupa no te importará en 5 años, no pases más de 5 minutos pensando en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!